Voy a avanzar aquí, bueno, aprovechando de que pase, la voy a, la grabo, la voy, sí, la voy a grabar, a ver, ya, ahora vamos por aquí, ay, cuchillo, muerde, si se preguntan, sí, era una humana, pero por qué la mate, porque esta hueona se va a transformar, y si se transforma, es más pelu, va a matar. Un baño, balas, pistola, gritos, ensordecedores, un plato, nada más, nos vamos, ya, ahora, ya sé lo que hay que hacer, ya que lo vi en los, ya que cuando, yo cada vez que voy a jugar un juego veo el trailer, o el gameplay, y vi que se, no, conchetumadre, ahí no, hace así a esto. Ok, así que ahora, hay más luz, y hay una boa, a este monseñor, trae la, trae la conferencia, pero es lo mismo, era lo mismo que el delante. Una caja, y paquete, si quiero yo una caja. Yo no quiero, yo no quiero, yo no quiero llorar esta caja, hueá, mucho. Puta, soy un mal lento que la cresta, en todo caso. Suelta la caja, hueá. Ayúdame, cochinomadre. Varios libros. Varios libros. No hay nada útil. Una boa. Específicamente, nada de mucha ayuda. Así que, nos vamos. El hueón sigue, con la caja. Que jode mucho. No hay agua. Lo bueno es que... Si pasa algo... Puta madre, deja en algún lugar la caja y corre. Puta. Yo ir primero. Hay algo que hacer. O sea, no estamos llevando la caja por las puras. Eso sería mejor en todo caso. Y bucarayas. Ya, vale. O por acá. Veamos si... Ayúdame. Ya. Entonces... Chucha. Estamos en este lugar. Asqueroso. Y mugriento. Ya, así que... Nos vamos. Exacto. Nos vamos. Odio jugar con Kenny. De hecho, odio... Odio jugar con el personaje en sí. Y... ¿Cómo, verga? Ay, mierda. Quédate aquí, güey. No, quédate aquí. Quédate aquí. Quédate aquí. Te castro. Mierda. Te dije que te castraba, hijo de puta. Qué lindo. Qué lindo, güey. Ya parece total ordo. Estoy puro muriéndome. No voy a volver a cometer el mismo error. No voy a volver a ir y agarrar esa hueá. De hecho, ni siquiera iba a estar aquí. Iba a venir a buscar el equipamiento y me iba a ir. Ahí ya lo maté. Bien. Funciona así. Funciona mucho. Resulta aquí. Una puta. Esísigo. el problema es que no se donde chucha llevar la caja y no se como soltarla si estamos en ese lugar vamos a ir a donde me dice esta estupida que lindo hay que ir al otro lado a donde aquí, ya, listo entramos si funciona digo pn estoy jodiendo no puedo tirar la caja por la ventana ay, mierda ya, ahora donde chingado hay que ir concha tu madre, no tengo aquí para ningún arma o si no no tengo que parar así que voy a ayudar a este cabrón no, de hecho no tengo muchas ganas de... voy a venir y voy a tener una arma así concha tu madre y pfff y va a morir así que funcionaba ahora definitivamente hay que devolverse o no o no bueno, veis puta, que lindo weón mierda ya, igual vamos a seguir registrando un poco antes que nada la voy a grabar de nuevo sí que parece que la grabo mucho pero es que ahora ha avanzado harto y ahora se está poniendo más cabrón la dificultad si no hay algo que hacer ¿por qué no para ahí de hueviar? ya, ahí decía que había algo concha tu madre aquí ya no hay nada que hacer oh, y ya no está la caja, por fin weón, odia, saca ya no hay algo que hacer aquí puta, entonces ¿qué? ¿qué? aquí había como una bala como una especie de balas o algo así ay, Dios mío definitivamente la sombra de este juego la cagan pues hacen que el juego sea muy pelu no queda nada más y no sé ni siquiera que conseguí parece que conseguí otra soga bien ahora creo que sí nos podemos ir no voy a morir ahora ay, mierda mierda, no veo dónde están por ahí no, no bien ya, ¿quién y culiao? con una escopeta van de pensar más que la mierda ¡corre, mierda! carajo ¡verga! de nuevo ¿cuál es la gracia? ahora vamos a empezar a echar esto bueno ahora vamos a ver específicamente que gane saqueando esto ¿qué? una linterna ya, ahora nos vamos de nuevo y la voy a grabar otra vez la verdad es que me tiene chato grabarlo pero el juego me sigue intrigando y como tengo el tiempo suficiente para como tengo el tiempo suficiente para poder completarlo ¡mierda! errando no me sigue bien listo ahora ya no voy a correr ahora estamos juntos a ver había una cuestión que hablaba sobre sobre una chimenea así que vamos a ver de qué se trata no, no hay nada mal vamos a ver la cuestión que hablaba sobre la chimenea no leí muy bien parece que decía no sé cuántito de la chimenea vamos a ver así que vamos a devolver no vamos a escalarse abajo y vamos a ir a la chimenea y vamos a ir a la chimenea quizás encontremos algo ¡ay mierda! ¡oh! ¡mierda! me asusté a ver que está por acá ya vamos de nuevo por acá vamos a cargarlo ya vamos a seguir la chimenea vamos a llegar de ahí está todo cerrado por dentro ese es el baño joder veamos si aquí era donde estaba la chimenea es que me acuerdo que había una chimenea no, aquí no está la última cosa sobre la chimenea una vela la volvamos a ver acá quizás acá no le gustan a la chimenea parece que sí ¡ay! ¡cucha de tu madre! ¡cucha de tu madre!